Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la opinión de Freysa, el directivo del Barcelona, que confirmó la población del equipo azulgrana y, muy raro de calculé, pero incluso es capaz de reconocer que Vinicius es un gran jugador. Sí, esto sorprende. Bueno, hay muchos anti-madridistas que dicen que Vinicius ni siquiera está entre los 10 mejores del mundo. Pero, no es broma, hay gente que lo piensa, incluso Freysa ha dicho que Vinicius, bueno, no ganó el Balón de Oro, pero era un gran candidato y si lo hubiera ganado no hubiera sido algo injusto. La verdad es que opino bastante igual, incluso para mí lo merecía más que Rodrigo Hernández, sinceramente la pasatemporada el español lo hizo mejor, pero en esta era entre Vinicius y Carvajal. Pero bueno, es lo que toca, es lo que hay, pasan cosas extrañas y ya está, así que tampoco, por desgracia, no podemos hacer nada, ¿no? Incluso Freysa que diga esto tiene delita la cosa, ¿eh? Luego habrá y seguirá gente diciendo que no, que Vinicius es malísimo, que es mediocre, nada, ese tipo de cosas, ¿no? También ha comparado un poquito a Rafinha con Vinicius, diciendo que oye, que Rafinha está en un gran momento de forma, pero con así se quedaría con Vinicius porque, bueno, ha demostrado mucho más en estos años. Y la verdad es que sí, es que Freysa, oye, con Vinicius ha sido bastante sincero y ha sorprendido, ha sorprendido, yo no me lo esperaba a esta opinión, pensaba que iba a decir que Vinicius es malo, que no merecía el Balón de Oro, que Rafinha le da mil vueltas, y no, oye, por lo menos tiene un poquito de coherencia en lo que dice. Así que, oye, buenas palabras y la verdad es que es así, es que es así, nadie puede decir lo contrario, yo creo, vamos. Vamos.